FATALITY 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 Y el juego decía Onimusha Warlords y yo dije, ¿pero qué es esto? Y además era también de Capcom y su productor era Keiji Nafune Y en el programa le habían hecho una entrevista a él y él estaba comentando de qué iba el juego Miren, yo cuando vi eso me estaba volviendo loco porque realmente era un juego impresionante a nivel gráfico Y que también Keiji decía que iba a tener las mecánicas como... iba a heredar algunas mecánicas de Resident Evil Y eso me parecía interesantísimo, además era también survival horror, tenía sus toques de terror Y recuerdo que eso me dejó impresionado No fue hasta el 2001 que pude comprarme el videojuego de lanzamiento Recuerdo que lo compré de lanzamiento Era un DVD que era impresionante ese DVD Era el formato nuevo La presentación siempre voy a decir que es una de las mejores de todos los tiempos De verdad que en ese momento era impresionante Onimusha, empecé a jugarlo y era un juego difícil Tenía puzzles bien difíciles, gráficos brutales La primera edición, el Warlords de Onimusha Era con gráficos tridimensionales y los escenarios en dos dimensiones Prerenderizados, fondos prerenderizados Como los de Resident Evil Pero se veía mil veces mejor Entonces en ese momento eso mostraba lo que es la potencia del Playstation 2 También Takeshi Kaneshiro Era el actor que interpretaba al protagonista del juego Que se llamaba Samanosuke Samanosuke estaba encargado de pelear con Nobunaga Que siempre fue el villano en el videojuego Y él había despertado un ejército de demonios Y quería apoderarse de todo Japón Y nuestra misión era detenerlo No le voy a hacer mucho a Inko en la historia Porque para que no después no se preste esto a spoilers Es mejor que ustedes la descubran Pero esto es una súper recomendación Recuerden que Keiji Nafune metió las manos ayer Productor ejecutivo de este juego Además salieron dos videojuegos más con Keiji La trilogía Yo siempre digo que para mí lo mejor es la trilogía Siendo el más flojo la tercera parte Pero la trilogía de Onimusha me encantó Porque tenía sus elementos Era parecido a un Resident Evil Pero a la vez era diferente Porque estaba ambientado en otro lugar Se podían hacer combos Sin la mecánica a veces era un poco incómoda Pero eso no te alejaba de un buen juego También muy oscuro, muy sombrío Esto es un juego para adultos Pero tienen que darle una oportunidad El primero El primero Onimusha Warlords Está para Xbox El primer Xbox, el original Bajo el nombre de Gemma Onimusha Y tiene algunas cosas mejoradas Más armas El segundo es exclusivo de Playstation 2 Y el tercero Onimusha También es exclusivo de Playstation 2 En el segundo Ya no es Ya se cambia el protagonista Ya no es Samanosuke Es Jubei Y también es un grandioso juego Para mí es el mejor Es donde todo está súper pulido Donde todo se ve realmente bien Además es un juego muy gore Mucha sangre Con buenos efectos Y el tercero Samanosuke vuelve al juego El protagonista original Y también el actor Jan Renaud Que esto es impresionante Porque de verdad prestó Se prestó completamente Para hacer el videojuego Puso todo de él en el videojuego Y podemos controlar a esos dos personajes Tanto Samanosuke como Jan Renaud En el juego los podemos controlar Y es en París Esto llevó al Playstation 2 A sus límites también ¿Por qué? Porque esta vez fueron los escenarios Totalmente en tres dimensiones Entonces eso también era algo Que Onimusha tenía Entraba por los ojos Y la presentación El intro de Onimusha 3 También era increíble En vez cuando yo coloqué ese disco Yo siempre los compraba de lanzamiento Desde el primero Cuando compré ese disco Recuerdo haberlo colocado en mi Playstation Y no podía creer Yo tenía Xbox y había visto cosas increíbles Pero esa presentación Era impresionante Era impresionante Realmente los gráficos La... Cómo hacían Cómo dirigían Las presentaciones Los intros del videojuego Todas son realmente geniales Bueno, Onimusha Pueden disfrutarlo También tiene su versión en PC Creo que la primera parte Y la tercera parte Tiene su versión en PC Pueden buscarlo por allí Si no, bueno Si no... Si tienen el Playstation 2 Sáquenlo Y busquen conseguirlo Ya por Amazon Se puede conseguir O por eBay Pueden conseguir Alguna versión O consiganlo usado Bájense el torrent Vean cómo lo pueden encontrar Pero realmente No se van a arrepentir Onimusha Warlord La trilogía Luego salió uno Que era de combate Y también salió Un Onimusha 4 Pero a mí No me gustaron mucho Yo me quedo Con la trilogía original Esa que tenía Un estilo gore Esa que era Tan parecida A los Resident Evil Pero a la vez no Yo de verdad Sé que esto Es un gran olvidado De Capcom Y me da lástima Porque se han hecho Muchas reiciones Se han hecho Muchos Resident Evil Y yo creo que Este juego se merece Mínimo Mínimo Si no va a ser Un nuevo Onimusha Que por favor Rescalen en HD A 1080 Y a 60 frames Estos Onimushas Para que Las nuevas generaciones Lo conozcan Porque realmente Se están perdiendo Un buen juego No vamos a decir Que esto es una maravilla Que esto es algo Apoteósico Increíble No Pero si son buenos Buenos juegos Son sólidos Y están bien hechos Así que mi recomendación De hoy Son la trilogía De los Onimusha Porque realmente La van a pasar bien Espero que les haya gustado El video No se olviden De seguirme En mis redes sociales Arroba El Vicio Gamer 88 en Twitter Lo mismo en Instagram Si vacilaste Suscríbete al canal De YouTube Y no olvides El programa de radio Todos los domingos A las 9 de la noche Vicio Gamer Por las 100.7 Hasta luego Chao Sabanofsky Sabanofsky El Vicio Gamer